Ellos quieren que seas la cena de hoy. Me pillaron que lo haga yo. Qué irónico, ¿no? Ellos no saben. No entienden lo nuestro. Tal vez debería ser lo que me pida. No me mires así. Y ya no sé qué hacer con todo este amor que siento. ¡Que es real! Como esos árboles. Esas estrellas. Ese viento. Sientes el viento. El otro día hice esto para ti. Te amo. Créelo. Pero todo está en nuestra cola. Tal vez deberíamos olvidarnos de todo esto. Ahora entiendo que esta... es la única salida. ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Mola! ¡Vamos, corre! ¡Corre! ¡Vamos,on! ¡Vamos! Amén. ¡Vamos! Gracias por ver el video.